... ...este evento lo organiza el servicio de centros cívicos... ...del área de participación del Ayuntamiento de Zaragoza... ...los técnicos empezamos a prepararlo en junio más o menos... ...empezamos a hacer los primeros contactos, las primeras planificaciones... ...este programa agrupa a todos los colectivos de cómics de la ciudad... ...tanto mangas como Malavida, entonces bueno... ...contamos con todos esos colectivos para hacer el salón... ...luego también están las librerías especializadas de Zaragoza... ...como Taj Mahal, Excelsior, Mil Comics... ...todos los años intentamos hacerlo un poquito mejor... ...traer más autores, hacer charlas mejores... ...bueno, queremos mejorar cada año y entonces sí, realmente supone un reto. La gente en general no viene con algo preconcebido... ...la gente es muy de, me doy la vuelta... ...miro, veo qué es lo que más me gusta, tomo nota mental... ...aquí, aquí, aquí y al final van allí a comprar... ...yo lo que hago todos los años es tratar de traer algo variado... ...niños, adultos, superhéroes, manga... ...material en inglés, que tenemos una selección muy grande... ...y así tocas un poco todos los palos... ...y sobre todo los autores que vienen a firmar al salón, imprescindible. Cuando empiezas, un poco como yo, que vas sacando cosas poco a poco... ...pues está muy bien, está muy bien por supuesto ir a salones grandes... ...como el Salón de Barcelona, pero también moverse por salones más locales... ...como el de Zaragoza, pues siempre ayuda, ¿no? Moverse un poco por todas partes, que la gente que pasa por ahí de la zona... ...te puedan descubrir, ¿no? de la nada, aunque no te conozcan de antes... ...entonces siempre es muy agradecido, cualquier salón pequeño o grande... ...y la verdad es que aquí en Zaragoza, bueno, acabamos de llegar... ...pero hay un ambiente muy bueno, la verdad. La mayoría de la gente que busca fanzines busca algo diferente a lo que se publica... ...porque evidentemente el mercado tiene unos tics... ...que es lo que se vende... ...y en el fanzine puedes hacerlo lo que te dé la gana, por ser así directo... ...entonces el fanzine te ofrece cosas... ...que no te las va a ofrecer una editorial... ...por ser políticamente correcto hay muchas cosas que no se pueden poner... ...y aquí puedes hacer lo mismo cosas infantiles que cosas adultas... ...que cosas un poco bestias... ...sin tener una corta pisa. De un año a esta parte va mejorando la cosa... ...en cuanto a ventas... ...hay mucho por andar todavía, ¿eh? ...porque esta crisis todavía está pegando y todavía creo que durará... ...eh... ...a nivel creativo es un momento espectacular... ...a todos los niveles... ...a nivel fanzines... ...a nivel autoedición... ...y a nivel de autores trabajando para el mercado español... ...y para el mercado extranjero... ...eh... ...eh... ...a nivel de editoriales tenemos... ...dos editoriales que están cada vez... ...más pujantes como es Maravida y GP Ediciones... ...yo creo que es un momento... ...uno de los mejores que hemos vivido. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.